Soy Pili, aquí como pueden ver estoy en los Latin Grammys. Muchas latinas que han venido a Hollywood en busca del mismo sueño que Sofía, pero Sofía no muchas lo han logrado, tú sí. Vamos a estar ahí arriba, tú vas a estar bailando así mismo allá adentro, mírala ahí, dale, 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 eso viene con queso. En la película todos los personajes tienen un secreto. ¿Y tú quieres que te diga todos mis secretos? No quiero que me digas todos, no quiero que vean ninguno de estos secretos. Estoy viviendo la experiencia Jeep junto a la nueva Rangler 2012 en el Rubicon Trail de California. Un día nos puso música de fondos de películas porno, sí fue un poco odd, ¿no? Qué rara selección de Lean, pero igual we got into it, ¿no? Claro, yo me imagino que Dayanara te sentiste bien cómoda con ese background music. Sí, claro, claro, claro. Y hablando de su familia, por supuesto que tuvimos que preguntarle sobre su padre, quien puso en duda su nacionalidad, diciendo que John Leguizamo no era puertorriqueño, sino 100% colombiano. Yo entiendo lo que tú dices, pero nosotros nunca, nunca vamos a saber lo que de verdad quería hacer el Che, y si el Che hubiese estado de acuerdo con lo que está pasando hoy día en Cuba. La party no se acaba en diciembre, si en enero, febrero, marzo, todo el año es fiesta con Barena. ¿Cuál es el proceso de escoger a qué artista le vas a dar tus canciones? Como autora, cuando trabajo con los artistas, es analizar el personaje. ¿Le gustaría tener como que más competencia, más gente uniéndose a la fuerza de ustedes? Sí, yo no lo veo como competencia, lo veo como que unión. Hace unos años atrás, desafortunadamente, pasaste por una época difícil en que una exnovia te acusó. ¿Cómo es ahí Morales recuperado un golpe como ese? Ella vio, pudo ver, hay evidencia de que entre James Franco y Pili Montilla hay conexión. ¿Qué significó West Side Story en sus comienzos y qué significa West Side Story 50 años después? Increíble. Y aquí en la Semana de la Moda de la Ciudad de Los Ángeles, vamos a estar conociendo un poquito más sobre la colección de la diseñadora británica Julia Clancy. ¿Qué te opinas sobre lo que está pasando ahora mismo en tu país? Yo pienso que las mujeres tienen que bajar de más que los hombres. ¡Oh! Desde su origen en 1941 y por siete décadas, Jeep S. Y continúa siendo el estándar de lo que un vehículo todoterreno debe ser. ¿Cómo ves el futuro de los actores latinos en Hollywood? Yo creo que nosotros tenemos que hacer las oportunidades para nosotros mismos. Cuando vaya Dancing with the Stars y me toque el pasito duranguense y gane, puede decir gracias a los creadores. Desde el icónico House of Blues en el Sunset Strip de Hollywood, Pili Montilla regresamos con ustedes al estudio. ¡Oh!